Un año más ha cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz ¡Oye! Bailando alegremente que los cumplas feliz Hoy es tu cumpleaños y vamos a mirar Por ese hermoso día que acaba de llegar Un brindis por ayer, otro brindis por mañana Alcemos nuestras copas y que siga la carana ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar ¡Que los cumplas feliz!